Bienvenidos a las noticias del mes de marzo del sector ecológico. ¿Cómo incrementar la eficiencia en el riego por superficie? Los invito a ver los últimos videos del canal CropSchool, optimizando el riego por superficie y entrevista a Organic Food Iberia. Hoy estamos con Alex Zuao, evento director de Organic Food Iberia y Ecolimic Iberia. Bienvenidos a Alex y bienvenidos al canal. Gracias, Flor. Es un placer estar aquí con vosotros. Vita Food Internationals es el lugar ideal para descubrir las últimas innovaciones nutracéuticas. El mercado mundial de productos ecológicos creció un 7,2% en 2022, según el Instituto de Investigación de Agricultura Ecológica e IFOAM Organic International. Descubra el futuro de la alimentación y las bebidas en Taifex Anuga Asia 2024. Gracias, Flor. Gracias, Flor.